Utilizaremos una taza de azúcar, tres cuartos de taza de aceite, cuatro huevos, dos cucharadas de esencia de vainilla, una taza de leche y dos tazas de harina. También utilizaremos capacillos del color de tu preferencia. Utilizaremos un bowl en el que vamos a mezclar todo, vamos a poner una coladera y vamos a cernir la harina. Cernir es pasarla por el colador para que no quede ningún grumo. Y vamos a agregar todo, primero los huevos, después la leche, el aceite, el azúcar, la vainilla y con la batidora ya sea manual o profesional vamos a mezclar todo hasta que no quede ningún grumo. Empezamos con la mínima velocidad para que la harina se integre a lo húmedo y no nos salpique todo y después poco a poco vamos a ir subiendo la velocidad. Después de batir por aproximadamente dos minutos nuestra mezcla ya está lista, no debe de quedar ningún grumo. Con una cuchara vamos a vertir la mezcla en los capacillos. Esta mezcla sirve para preparar dos estilos de cupcakes de panqués. Puedes utilizarla para los cupcakes decorados que llevan betún o crema batida arriba. Si es que vas a hacer cupcakes vas a llenar el capacillo a la mitad para que quede un espacio para la crema batida. Metemos a hornear a 180 grados durante 30 minutos o hasta que le insertemos un palillo de madera y este salga limpio. Y ya están listos nuestros cupcakes. Estos los voy a utilizar para ponerles crema batida. Y tienen el espacio. Estos son los que llené a la mitad solamente. Y así es como quedan de hermosos con crema batida. La migaja de este pan es súper súper suave. Están deliciosos. Estos son los que llené un poquito más para que sean mantecadas. Y les voy a poner chocolate encima porque ya están un poquito abultados. Y un poquito de confeti comestible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!